Tu recuerdo me persigue Yo no sé qué hacer Si escapar de tu mirada Como un loco sin saber Si algún día tú quisieras Regresar a mí Como siempre golondrina Refugiada en su cantar Yo no sé Lo que tú quieres alcanzar De mí Solo sé Que no te apartas de mis sueños Yo no sé Si tu recuerdo permanecerá Junto a mí Alimentándome el deseo Tu mirada me fascina Y sigo sin saber Sin guardar aquí en mi pecho El sentirte es de querer Si algún día tú quisieras Regresar a mí Como siempre golondrina Refugiada en su cantar Yo no sé Lo que tú quieres alcanzar De mí Solo sé Que no te apartas De mis sueños Lucharé mi amor Lucharé mi amor por ti Lucharé Lucharé mi amor por ti Lucharé 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 mi amor por ti Lucharé Lucharé mi amor por ti Lucharé 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 Toda la vida Estaré junto a ti Mi querida Lucharé mi amor por ti Lucharé Lucharé mi amor por ti Deja que hable la gente Si tú sabes que mi amor Si tú sabes que mi amor Es diferente Lucharé mi amor por ti Lucharé Lucharé mi amor por ti Lucharé 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 mi amor por ti Lucharé Para qué perder el tiempo En otro amor Si junto a ti Tengo satisfacción Lucharé Lucharé mi amor por ti Lucharé Lucharé mi amor por ti Lucharé Deja que hable la gente cosa buena Si tú sabes que mi amor es diferente Lucharé mi amor por ti, lucharé Lucharé mi amor por ti, lucharé, lucharé Lucharé mi amor por ti, lucharé